fue fundamental y determinante para mi vida, entonces de ahí seguir yendo a los campamentos encuentros, pero el centro conferencial, o sea, fue un centro de formación, de base, como decía Polonia, y encontrarnos con todos ustedes, luego, luego, muchos que estamos ahora, hicimos nuestro primer campamento, y lo que hicimos fue una réplica de todo lo que aprendimos, los mismos colores, los mismos colores que hicimos en el centro conferencial. ¿Ya no? Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se siguieron, esa generación siguió hasta los campamentos, y que aunque no le conocen personalmente, de eso podemos invitar, porque ellos también van a recrear algo de eso. Así que son más o menos contemporáneos, y pudiera ser. Bueno, anótate tres, entonces, de tu iglesia. Vamos a ver cuáles confirman, y entonces, un mes antes, le decimos para que puedan invitar el número que faltan. De acuerdo. Gracias. Sí, se puede hacer algo. Bueno, yo, yo sé que va a ser, aunque hay muchos que dicen, ay, el centro está muy inóxito, pero yo digo que aunque sea un colchón inflable en el comedor, yo amaneco todos los días, o sea, a mí no, a mí no me es nada amanecer tres noches, no sale estar ahí. Inviten a Gerardo, Leo. Ay, sí. Sí, Gerardo a veces se comunica en la oración, pero que sea que en el año se comunica. Sí, Gerardo entra a veces en Colonia, a veces Gerardo está en la oración de las tres. Sí. Y hemos estado teniendo más contacto con él, un poquito más frecuente. Oh, qué bueno, qué bueno, eso me alegra. Sí. Y Juan Bautista, que vi que entró, salió de nuevo. No, lo que pasa es que Juan Bautista, su internet está muy lento. Yo creo que salió por eso. Anda. Yo me voy a despedir porque... No, no te vayas, Lucy. Me escribieron por WhatsApp que tenía que llamar a mi mamá. Es que mi mamá está muy preocupada por la hermana mía que se le presentó. En una situación de salud hoy, digo, tenía días, pero no quería ir a la clínica por los problemas del coronavirus. Entonces, ahora está mami angustiada y yo soy la líder de mi familia en el sentido de darle tranquilidad, de infundirle, mami, espérate, no, va, mora, no. ¿Pero tu hermana decía que la vega? Sí. Anda. Pero no es hervir. Ella tiene una semana, es con un dolor a nivel que estómago, ovario, un dolor que no la deja pararse. Hoy comenzó a vomitar y tuvieron entonces que ingresarla para hidratarla y ponerle calmante intravenor. Que ella no quería porque tenía días diciéndome, mana, no quisiera ir a la clínica, no quisiera ir a la clínica porque nadie en estos momentos quiere ir a la clínica por la situación. Entonces, mi mamá se enteró y ya tú sabes cómo está. Mmm, en un hogar. Bueno, ojalá no sea vesícula. Ojalá. Ojalá. Bueno, pues nada, yo creo que ya nadie, Josué mandó las felicitaciones porque su hija y su esposo estaban en el hospital y iban para la casa, estaban haciéndose los chequeos porque la hija de él está embarazada, ahorita vamos a tener sobrinos nietos, o sobrinas nietas. Entonces, hoy es el día de ellos como familia y de ellos, yo les dije, pero con esta es que está así. En cinco minutos me dicen, no, hermano, no puedo. Tengo a Jenny, a fin que ya, ya tiene que estar aquí en la casa. La idea era que ellos cantaran y tocaran un coro, pero... Ponga a David que toco otra vez la trompeta, David, que toco otra vez la trompeta. Derma, ¿por qué no pones a alguien? Vamos a orar antes que Lucy salga. Y vamos a orar. Y yo tengo que irme también. Y vamos a orar por la hermana de Lucy. ¿Cómo se llama tu hermana, Lucy? Josefina Grullón. Padre, gracias, te damos por esta hermosísima tarde donde las emociones han estado en nuestros corazones. Hemos compartido este primer año en celebración. Pero ahora Lucy tiene que retirarse y nosotros queremos suplicarte por su hermana, Josefina, que tú estés poniendo sobre ella tu gracia. Tú eres el Dios soberano, Padre, y sabemos que a los que te aman a ti, todas las cosas obran para bien, aunque no lo entendemos. Ella no quería ir a la clínica. Señor, sin embargo, está ingresada y suplicamos que tú seas con su salud, pero que también la usen como un instrumento. Tal vez tiene que hablarle a alguien en el Evangelio. Señor, le permite que tú seas glorificado. También te doy gracias por cada uno de los que estamos en este grupo, en esta hora. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Lucy, déjanos saber tú a Parada Vega, Lucy. No, que aquí no se puede por ahí, de la ciudad. Las ciudades están incomunicadas por aquí. Oh, no se puede ver. Una para otra. Oh, wow. Estamos presos en la casa y presos cada uno en su ciudad. Oh, wow. Sí, mire. Sí. Sí.